Agradecerle muchísimo a usted, Mateo Renzi, a su gobierno, pero a usted personalmente, porque sé el empeño que le ha puesto también para que la Unión Europea no se elimine las visas, las antipáticas visas a los colombianos. Quiero decirle que el día de ayer se tomó la última decisión y falta la firma. Voy a ir después de la COP21 a Bruselas a firmar el documento que es el paso último y a partir de ese momento los colombianos podrán ingresar a los 26 países de Europa sin visa. Eso para nosotros es de gran importancia. El próximo 3 de diciembre eso será una realidad y eso se lo debemos a todos los países europeos. Al empuje tengo que reconocerle también a nuestro querido presidente español, que fue quien tomó la iniciativa, pero usted y su ex canciller, que hoy es la canciller de Europa, también nos ha ayudado enormemente. De manera que muchas gracias.